Saludame, saludate, soy Roberto Peña, soy Azabache, soy Daniel Difulco, y muy pronto vamos a estar en tu localidad con Roberto Peña en show, con todo el humor, con toda la música, y con toda la alegría de todos los personajes que te van a estar esperando. ¿Llegó el doble de Renegresas? ¿Llegó el doble de Renegresas? ¡Mentirado! ¿Llegó el doble de Marta y no llegó el doble de Marley? ¡Hola, hola, hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Sí, sí, sí! Bueno, si fijate si llegó el doble de Francisco Narváez, ¿llegó? Yo llegué porque soy un tipo común Soy un tipo común, camino la provincia todo el día Mis abuelos inmigrantes hicieron casa tía Soplando quenas, es la mejor Te traigo el con Azabache cantar Y lo que tu cuerpo quiere Mira como se te enseña Muy prontito estamos ahí, con Roberto Peña en show ¡Los esperamos! Damas y caballeros Con ustedes ¡Roberto Peña! ¡Esa! ¡Explόσions! Gracias por ver el video Por ver el video El canal wannabe Buenas tardes Y la puta .'splan Aya Aya En Así .